Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le he hecho fuera, no le he hecho fuera. Porque he descendido del cielo, no para ser, no es mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y yo le resucitaré, 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 en el día postrero, y yo le resucitaré, en el día postrero, le resucitaré, dijo Jesús, y yo le resucitaré, En el día postrero, 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 le resucitaré, Gracias por ver el video.